Buen día para todos, para todas, para todes. Espero que a pesar del frío se encuentren realmente bien. Por fin se va orientando penalmente los incendios en el Delta a mano de productores ojeros inescrupulosos que no trepidan, como en otros órdenes, a agitar el daño ambiental, o sea, la muerte, a la hora de centrar campos y cosas por el estilo. Bueno, ayer se les pudo poner freno, se los pudo identificar, la justicia pudo actuar sobre ellos. Quería arrancar con esto. Bueno, como en el mismo momento en que suceden las cosas, que se sucede en la historia, hay gente que apuesta a la vida y hay gente que apuesta a la muerte. Mientras, por un lado, tenés médicos, enfermeros, camilleros, personal sanitario de todo tipo, haciendo tareas solidarias hasta dar la vida. Ya es una cantidad enorme de médicos, enfermeros que han muerto en el ejercicio de su práctica. Y que vos decís, ¿qué se hace con esta gente con tanta generosidad? ¿Cuál va a ser el reconocimiento? ¿Cuál, no sé, que tenga un sabor amargo? Y vos decís, qué cosa, ¿no? Que haya gente que está dispuesta a dar una vida por los demás, ¿no? Y en ese mismo momento, en que hay mucha gente que da su vida, inclusive los que están en los comedores dando de comer, los merenderos, cuotiendo alimentos, agua. Bueno, ayer pasé por una sociedad de fomento, la miré desde un techo vecino, ¿no? Y vi una larga cola, 10 de la noche, de gente que iba a buscar su plato de comida en medio del frío. O sea, vi un plato de comida, es porque había alguien ahí rompiéndose el alma para que ese plato de comida pudiera estar en tiempo y forma. O sea, mucha gente haciendo el bien, mucha gente haciendo solidaria, responsable. Del otro lado, están los hijos de mi puta, la basura. Los mismos que en el programa de Longobardi, de Radio Mitre, en Telenoche, los Bonelli, los Pagni, los Leuco, los apretadores profesionales, ¿no? Pero esos que actúan sobre el mal, que son el mal. ¿Cómo que son el mal? Sí, ¿cómo hay que llamar a alguien que aprieta al presidente de la República, alguien como Mañeco, como el Grupo Carín, que aprieta al presidente de la República para que cierre rápido el pago de la deuda externa con las condiciones uérrimas que plantean los negociadores, los buitres financieros. Realmente una basura. Y a mí me da la impresión que en esta pelea entre el bien y el mal, el pueblo argentino duerme, ¿no? Es que somos muy rápidos para reaccionar muchas veces con pelos ruedeses, pero con temas centrales, duermen. A ver, yo puse un tuit, puse de todo día, lo puse de distintas formas, le pongo distintas letritas, hago para escribirla de la manera más clara posible, y la verdad es que siento que no me da bola. O sea, si me da bola, este Twitter tendría que tener 10.000 me gustas. No, tiene 29 me gustas. Entonces, mi función en un mail de comunicación es romper las pelotas, movilizarte, dar cuenta, que te des cuenta, porque lo importante no es cambiar, lo importante es darse cuenta de las cosas. El Twitter dice, la ganancia de Mañeto, de Paolo Roca, de Mirling, de Acevedo, de Pagani, de Roemer, de Bulberoni, el grupo de los Estoradas, los dueños de la Argentina, la ganancia de estos tipos está atada al saqueo que realicen contra el pueblo argentino, los wohlites, BlackRock, Fidelity, Tinko, Templeton, Greylock, Grammerci, Aishimmen, los huiles manejan los títulos de la venda externa de los sorteachas. Los guíteres son socios ¿Qué? ¿Vos que me estás escuchando? ¡Despertate! Los guíteres son socios Les importa un carajo en la Argentina Mucho menos les importa el pueblo argentino Ellos van a ganar sin la Argentina Y los argentinos... Entonces, esto no lo vas a escuchar en otro lado Porque, ¿sabes qué? Esto no da pasta publicitaria Por decir estas cosas No vienen a pararte No vienen a autorizar la radio No vienen a amplificar nuestras voces No, no, ni en pedo Mientras hay gente en los hospitales En los comedores Que da la vida y apuesta la vida Están todos estos Que están 24 horas operando la muerte Y además Te lo hacen de sangre y corbata Porque van a escuchar Sabanelli Con el sabor del angoso que tiene Y te dice ¡Ey! Tendrían que arreglar ya la deuda externa Porque en la post-pandemia No va a haber los préstamos necesarios Pero qué hijo de puta Están operando sus propios Miserables, podridos y asquerosos intereses Les importa una mierda Nada Y tenemos que convivir con esa basura Todos los días Todos los días Qué asco Bueno El Mahatma Gandhi decía Que a pesar de estas cosas La historia, la vida La vida humana La historia humana Tenía una tendencia propositiva Que siempre ha habido grandes calamidades Grandes dictadores De guerras fraticidas Injustas De todo tipo Pero que finalmente La tendencia de la historia Era propositiva La tendencia era A que el bien ganara Bueno Sabés vos que me estás escuchando Que te están cagando en la cara Que el mismo tipo de que en la noche Te saco el corbata Con cara pulcra Que aboga Para que Alberto Fernández Pague la deuda externa En los términos que quieren Los buitres Y los oligarcas Te está cagando Tenés que saber Que te está cagando Y que Que a ellos le vaya bien Quiere decir Que a 44 millones No vaya como el culo Vos elegís Elegís O la argentina De los dueños De la argentina O una argentina Para todos Mañana vamos a hablar De la reforma judicial Dejemos que Alberto Primero la presente Y hoy En realidad Tendría que haber puesto A la primera Pero yo soy Desordenado Despenotado Este Cuando me preguntaron Que tema ponemos Dije Que lindo Esta mañana Para Esta mañana fría Dura Para escuchar Patrón De Alfredo Citarraza Dedicado a mucho Garca Que anda dando vuelta Por ahí Que tengan buen día Los quiero mucho Les mando un abrazo Hasta mañana ¡Muchas gracias!